hola amigos de su canal nicaragüense como están bueno hoy estamos haciendo una pequeña gira en taxi en el sector de managua ya que no me puedo mover muy lejos estamos haciendo un videito acá con un amigo que nos lleva a hacer un mandadito saludos a todas aquellas personas que ven su canal nicaragüense aquí andamos en el sector de carretera norte carretera panamericana y bueno aproveché este viaje como les digo que ahorita no andamos todavía en vehículo propio y bueno tomé un taxi y decidí grabar esta zona de carretera norte vean cómo está este sector hoy 15 de septiembre vean cómo se ven las carreteras de vacía ustedes saben que 14 y 15 son días feriados días patrio en nuestro país nicaragua así es que les traemos un poco el ambiente ya que no podemos andar en vehículo privado personal pues aprovechamos la salida en este taxi y así está el ambiente bueno les voy a hablar un poco acerca del costo que se mantiene de la tarifa en el sector de los taxis bueno este taxi lo tomé en el sector del barrio domitila lugo y salí hasta lo que es la salvadorita la salvadorita para que tengan una idea de la distancia que hay aproximadamente creo que hay como un kilómetro de distancia o dos kilómetros máximo cuando máximo estamos pasando están estas librerías en este sector y bueno vean sinceramente ya he tomado varios taxis y anda el costo promedio de dos dólares dos dólares algunos nos cobraron dos dólares en nicaragua vienen siendo 70 córdoba 70 córdoba el dólar pero pagan a 35 35 córdoba algunos lugares que te lo pagan a 35 puntos 10 o 20 centavos más de córdoba y bueno les digo que si me trató bien la persona que iba manejando bien tranquilo bien amable y vean este el ambiente en el auto en el carro en el que íbamos saludos a todos aquellos amigos del sector de que brindan el servicio de taxi en managua y en toda nicaragua y también en todos los países esta gente también no crean no es fácil ganarse el pan de cada día para todo ello como ustedes saben por el combustible no sólo en nicaragua está caro está caro en todas partes del mundo me han comunicado que ha sufrido alta el combustible en muchos lugares del mundo y bueno esta gente también lucha contra eso y tiene que salir a trabajar hay días que son difíciles como esto miren ustedes todos los negocios cerrados y bueno algunos aprovechan andar taxiando para ver si agarran algo si llevan el billetito para el día siguiente o para el mismo día o para la cena o para el almuerzo etcétera vean los negocios son pocos los negocios que están abiertos el día de hoy como les vengo recalcando es día feriado día feriado por este mes de la patria en nicaragua 14 y 15 de septiembre aquí estábamos por una ferretería que estaba abierta y pues la tomé y le hice una toma para que saliera en el vídeo así es que para que sea una idea el costo de tomar taxi en nicaragua vean la ferretería ferretería ariana algo así algo así decía el nombre de la ferretería si no me equivoco son pocas las personas que andan en managua a esta hora porque como les digo es feriado la mayoría de las personas están aprovechando y descansando el día de hoy saludo a todos nuestros amigos saludo a nuestro amigo jesús martínez desde nicaragua amigo hermano te queremos mucho desde nicaragua te mandamos saludos especiales vean ustedes el ambiente en los semáforos de el colonial espero que me ayuden compartiendo este vídeo con todos sus amigos con todos sus familiares en todas partes del mundo le agradezco saludo hasta eeuu canadá suiza suecia honduras guatemala el salvador todos los países del mundo les envío muchos saludos hasta méxico hasta colombia espero te ha gustado este corto vídeo y lo compartas con todos tus amigos y tus familiares espero pues que nos veamos el día de mañana en un próximo vídeo si dios lo permite nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense